Hola que tal amigos, soy Nelson Andrés de Espinosa y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y vamos con el video Hola que tal amigos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión voy a publicar una canción que grabó Julio Sarabello, que me están solicitando se llama Angustia, esta canción está aquí en el tono de Si menor para el Re quinto Mi menor para la guitarra Les coloco el transportador acá al traste 2 y lo hacemos sobre el tono de La menor Entonces inicia Inicia con la cuerda segunda al aire Y tocando acá en el cuarto traste 1, 2, 3 Cuarto traste, primera cuerda Segunda cuerda al aire y después Quinta cuerda, vamos a ver las cuerdas de acá abajo Sería la primera cuerda, sería Cuarto traste Quinto traste Quinto traste Séptimo traste Acá el traste 10 Y baja acá a ese traste ¿Sí? Trece Y se vuelve acá Al anterior Este sería Jugando con la segunda cuerda al aire, ¿no? Y ya Ahí ya pues sale el tono y viene la parte del Re quino que es Van a grabar desde acá, desde acá, el 2 o el traste Si te ven acá Y si hacen la guitarra al revión, entonces podemos hacer acá el cuarto traste O si dices de acá el segundo traste ¿Ves? O de acá Mejor de acá el cuarto traste ¿Sí? Delicia el tercer traste Perdón, cuarto traste, tercer la cuerda Y hasta acá Bajamos ¿Sí? Esta posición Sigue Acá sería El dedo cuatro, el dedo Acá, al ladito Y después Y después Y hacemos eso Soltamos Y debajo ¿Sí? Sería siguiente, sería Eso viene haciendo Y viene apagado Y repite Ya la hora es que repite Ya lo hace acá debajo Empieza acá debajo Si, y subimos ya acá, segunda cuerda ¿Sí? Y tercera cuerda acá Y alisamos Entonces quedaría ¿Sí? ¿Sí? Y sigue esa parte de acá ¿Sí? Así sería ¿Qué te va a hacer el aire? Lo hacemos acá, ya Tercera cuerda al aire Y pisamos Segundo traste Y tercera cuerda Segunda cuerda al aire Y pisamos acá Primer traste Entonces ya Y la primera cuerda al aire Y la primera cuerda al aire Y pisamos acá Desde atrás La primera cuerda Y soltamos Ahí sigue Acá arrastramos Cuando te voy de la más derecha Sobre el tono de la De esta partecita de acá De la menor ¿Sí? Entonces Después ¿Sí? De la cuerda y le volcamos De la cuerda al aire y después de eso La segunda cuerda al aire ¿Sí? Pasamos acá Bien, quinto traste De retraste Y al aire, primera cuerda Entonces Hacemos eso Repitimos otra vez prácticamente Repetimos ¿Sí? Este sería Ahí otra vez Repetimos Ahí seguiría Lo mismo Acá ya sería Cuando lleguemos acá Ya tocamos dos veces acá ¿Sí? Sería eso Dos veces Segunda al aire Primera Y después Tres ¿Sí? También se va Y la pasamos hacia arriba Con la segunda cuerda Entre detrás C Así sería Ahí me parece ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer así Y revide otra vez Y revide otra vez Llega así nomás Y remata ¿Sí? ¿Sí? Y después Después acá Y después acá Y también acá Entra ¿Sí? ¿Sí? Y la entrita Bueno, ahí terminan ya la parte de la introducción Y la hablamos Ya debía No, entonces por ahí No, entonces por ahí No, no, no ya la segunda introducción, ya repite más que lo mismo otra vez todo lo que hace repetir más que todo listo amigos, entonces la canción que hizo Julio Jaramillo Angustia